Se vive en la próxima América esta noche Atención en la última que vamos a entrar en el cuarto guiatorio Presentado por Mantechol Mantechol De buenas fiestas, es que nos une a todos Más allá de las diferencias que tengamos O de las peleas que hayamos tenido durante el año Pero además de los petejos Hay algo muy rico que nos une a todos El Mantechol Se los voy a dar hace 15 años chicas Tengo los signos nacionales que siempre están presentes En la mesa navideña de los argentinos Porque no hay caminar sin Papá Noel Con esa fiesta sin Mantechol Esta fiesta, juntémonos todos En la mesa y disfrutemos con Mantechol Porque Mantechol nos une a todos Señores Mantechol presenta La última pareja que va a declarar esta noche